Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del insomnio. Cuando acontecen niños y adolescentes que no pueden dormir definitivamente, ¿no? Tienen mucho sobresalto. Se despiertan muchas veces en la noche. O muy de madrugada. O bien, se amanecen, ¿no? Sin haber dormido. Es el trastorno del sueño más frecuente. Hay otros, ¿eh? Vamos a mencionarlos. La somniloquia, que es hablar durante el sueño. La enuresis, que es orinarse en la cama. Puede haber terrores nocturnos. Pesadillas. Puede haber sonambulismo, que es caminar durmiendo. Bien, regresemos al punto. Al insomnio, ¿no? Cuando los menores no pueden dormir. Puede ser desde muy pequeños. Puede ser insomnio del bebé. Entonces, pues, se caracteriza por una falta de sueño en esas etapas. Entonces, pues, no se adecúan. Están desequilibrados entre sus propias necesidades de dormir. Su entorno social y familiar. Y su ritmo de vigilia. O sea, están despiertos cuando deben estar dormidos. El insomnio infantil, entonces, es un problema que es común, ¿eh? Más hoy en día. Veamos, ¿qué hay que hacer para resolverlo? Varias cosas, ¿no? Hay que analizar los factores. Entonces, hay que analizar también cuáles son las causas. En los niños, la dificultad para conciliar el sueño y también para entender los despertares nocturnos repetidos, pues, constituyen un motivo frecuente de consulta. Bueno, en algunos va disminuyendo este tipo de trastornos, como fue, van creciendo. Pero en algunos no. Hay que, entonces, utilizar los recursos. Las plantas medicinales. Que son definitivamente una muy buena opción para estos casos, porque no van a crear dependencia. En cambio, otro tipo de recursos pueden generar dependencia, ¿no? De que si no se toma la pastilla, no puede dormir el menor. O luego el adolescente, o luego el adulto. Se le va quedando el trastorno si no lo resuelve en etapas tempranas. Un niño que duerme bien, menor o adolescente, suele ser un, digamos, niño tranquilo, estar en reposo, estar equilibrado. Va a poder realizar sus actividades ordinarias de manera estable, pues, durante el día. Porque descansó, ¿no? Su cuerpo se recuperó. Va a relacionarse bastante bien con su entorno. Entonces, el sueño del niño suele durar en unas determinadas horas, ¿no? Vamos a ir mencionando cuántas. Porque siempre es en función de su edad. Es en función de sus necesidades. Hay un ritmo biológico que establece cuándo debe dormir y cuándo debe de estar despierto. Es entendible, ¿no? Que sobre todo en el día, pues, debe estar despierto y en la noche, pues, debe de estar dormido. Se trastoca su sueño, entonces, después lo hace al revés, ¿no? Bueno, está despierto en la noche y en el día, pues, sonoliento, ¿no? Durmiendo, malhumorado, enojado, molesto. La cantidad de sueño nocturno va a disminuir conforme el niño va creciendo. Por ejemplo, va a pasar desde las 15, 16 horas de sus primeras semanas de vida. Sí, porque un menor en las primeras semanas de vida se la pasa prácticamente durmiendo, ¿no? Día y noche. Solo se despierta cuando tiene hambre, pues, está ganando peso. Después va, eso es casi 15, 16 horas, lo que duerme en sus primeras etapas de vida un menor. A las 8 hasta 10 horas en la adolescencia. La adolescencia precoz, de 10 a 12 años, pues, ya, ya vimos que duerme solamente de 8 a 10 horas. Y esta cantidad de horas van a ser las que duerman en la etapa adulta. Bueno, van a variar las cifras, ¿eh? De entre una persona a otra. Por eso se busca el promedio, ¿no? Porque pueden dormir 6, 8, 10 horas. Entonces se promedia, ¿no? Pero varía, ¿eh? No es una... No es una regla. Pero 8 horas está bien, ¿no? 6 también está bien en algunas personas. Otros con 6 horas no descansan bien. Pero el problema es que hay menores, que es lo que nos trae aquí a buscar solución. No duerme ni siquiera 6 horas. Eso les trae con una alteración tremenda, ¿no? Entonces, en los primeros meses de la vida, el sueño se reparte casi de forma equivalente entre el día y la noche. A partir de los 6 meses, estamos hablando de 6 meses de edad, la mayor parte del sueño tiene lugar ya por la noche. El niño ya está despierto la mayor parte del día. Toma algunas siestas, ¿no? Más adelante, ya nada más va a mantener la siesta después de comer. Finalmente también desaparece, ¿no? Cuando el niño tiene que ir al colegio. Esto es en torno a los 3 a 6 años de edad. Veamos las causas. Bueno, entre otras cosas, cuando son causas del entorno familiar, vamos a analizarlas también. Cuando el ambiente familiar es inestable. Sí, porque los más pequeños necesitan, no, también los jóvenes, claro, una estabilidad familiar. El hecho de no tenerla puede causarle varios problemas. No solo en el momento actual, ¿no? En su vivencia de este momento, sino más adelante, en el futuro, también le va a crear trastornos. Hay que pensar en eso. Y uno de los síntomas de que algo no anda bien, pues es el insomnio. Si no anda bien algo en la casa, vamos a distinguir que la persona, el menor, tiene insomnio. Es la forma en que al niño le afecta lo que pasa en casa. O sea, no duerme. Puede ser que los padres se están divorciando, están viviendo momentos de gran estrés. Pues esto se le contagia, se le absorbe a los más pequeños. Claro, en otras circunstancias, el trabajo y las responsabilidades evitan que se les preste la atención debida a los menores. Esto puede causar en ellos un sentimiento de abandono por parte de sus padres, ¿no? No necesariamente que estén ausentes. Aunque físicamente estén con ellos, pero no hay la debida atención, porque pues andan inmersos en sus responsabilidades, en su relación que a veces anda caótica, ¿no? Entonces los niños se sienten con este sentimiento de abandono. Ahora, hay padres ausentes también, ¿no? Entonces es más difícil, porque no se hacen responsables del horario de sueño de sus hijos. Entonces, pues, no hay exigencia. No los llevan a la cama a buena hora. Bueno, pues también, ¿no? No detectan, o sea, no reciben la enseñanza de que a cierta hora ya hay que ir a la cama, hay que dormir, hay que descansar. En otros casos puede ser hiperactividad y nerviosismo. ¿Sí? La persona menor está con hiperactividad. La situación, ¿no? O también la escuela, o lo que le llaman el bullying, todo eso, lo pone muy inquieto. También hay etapas de su crecimiento que son difíciles, ¿no? De entender o de comprender. Por ejemplo, hay una edad en que a los niños les gusta llevar la contraria. Por ejemplo, quieren ir al baño constantemente, quieren tomar agua cada rato. O sea, demandan atención. Entonces los padres tienen que lidiar y a veces no quieren pasar por el proceso. Luego no se quieren vestir rápido para ir al colegio. Tienen problemas para comer y demás. Bueno, en sí todo esto no es más que una demanda de atención. Y aparte no duerme. Entonces, lo están haciendo saber los menores que no estamos pasando tiempo con ellos. ¿Qué pena les estamos haciendo caso? En fin. La solución son las plantas, ¿no? Ya vimos que hay que atender el sistema nervioso. Hay que relajar a la persona. Hay que darle plantas para que pueda dormir a gusto y de manera confortable y reparadora. Todo esto que les digo, pues, definitivamente ustedes seguro ya hicieron un repaso. Hay que irse también a los hábitos, ¿no? Podemos nosotros tener buenas plantas que hagan que el menor se tranquilice, se relaje, aleje sus miedos y definitivamente descanse bien. Que mantenga una rutina de sueño con horarios regulares. Ya vimos, ¿no? Como mínimo de ocho horas de descanso nocturno. Podemos ayudarnos con otros cuidados, por ejemplo, evitar que cene copiosamente antes de dormir. Si el niño tiene hambre durante el tiempo que transcurre entre la cena y el momento de irse a dormir, bueno, hay que evitar ¿verdad que muy cerca de la hora de dormir esté cenando abundantemente? Hay que evitar los productos con cafeína, los refrescos, ¿no? Sobre todo los de aspecto oscuro, ¿no? Porque a veces lo que hacen, ¿no? Toman refresco incluso excesivamente a la hora de ir a dormir. Ya no duermen. También hay que ver que se usa la cama solo para dormir. A veces por comodidad de los padres se pone el televisor en frente de la cama. Entonces eso acarrea situaciones de que no se duele por estar viendo el televisor aunque esté arriba de la cama. O se le da acceso a a tablets, a móviles, a ordenadores. Y bueno, pues definitivamente la cama ya no fue solo para dormir porque después hay un antojo. Van por él e incluso hay comida en la cama. Hay actividades de ver la televisión y estar ahí atendiendo redes sociales y demás pues tampoco duermen. Hay que eliminar del cuarto luces innecesarias. ¿Verdad? También. Hay que minimizar las posibles interrupciones. Por ejemplo que haya mucho ruido y eso. Hay que buscar la manera de que no se altere el ritmo del sueño. Acondicionar. Tipo de ventanas que no haga que penetre ruido de manera violenta. ¿No? Porque entonces pues así no se pueden dormir tampoco los menores. Actividades si hay que buscar algunas. ¿No? antes de dormir claro pueden evitar antes de dormir ver la televisión o jugar con videojuegos ya antes de ir a dormir pues no, eso ya no le va a distraer el sueño. y así pues puede darse el tratamiento adecuado pero también tenemos que buscar este tipo de ayudas en donde los hábitos que no ayudan en nada que son desde luego incorrectos pues buscar permutarlos cambiarlos por algo que sí funcione ¿No? para que también sea constructivo y edificante para el menor y de esta manera vamos a ir avanzando para que el menor pues desde luego se recupere ¿No? porque a veces definitivamente hasta en aspecto físico se distingue que no ha dormido se ve ojeroso se ve somnoliento tiene dificultad para aprender y el carácter ni se diga ¿No? bastante molesto bastante irritado bastante explosivo definitivamente no está avanzando adecuadamente en su formación y aquí podemos ayudarle bastante utilizando plantas que lo relajen lo tonifiquen lo nutran está creciendo ¿No? entonces también eso es importante tiene mucha demanda de vitaminas y de minerales que se encuentran ¿Dónde? en las plantas de manera natural su cerebro tiene requerimientos especiales porque pues está absorbiendo ¿No? todo conocimiento de su entorno o de sus clases y entonces requiere que no esté agotado que no esté puede ser esta situación que realmente no le da ventajas mucha responsabilidad muchas cosas que aprender se siente se siente muy abrumado por eso que utilizamos las plantas para que la persona que en este caso un menor que tiene insomnio pues lo deje atrás y con las plantas seguramente lo va a dejar atrás muy pronto se va a recuperar y va a tener nuevamente la energía suficiente para fortalecerse primeramente y después aprender más cosas relacionarse de mejor manera con su vida social escolar y demás para que de esta manera pues ya se recupere de manera muy apropiada utilizando el recurso de las plantas vamos a dar corte y regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de los menores cuando uno duerme o sea cuando se levantan constantemente se despiertan sobresaltan se desveran mucho cuando se les pregunta pues dicen que no pueden considerar el sueño y bueno pues hay que atenderlo porque más adelante se cronifica la situación quiere decir que después tampoco van creciendo y noche sin descanso es un día complicado para los menores las consecuencias del descanso nocturno inadecuado del descanso nocturno escaso para los niños pues se hacen patentes por el día las consecuencias se exhiben ¿no? ¿cómo se siente el menor? lo vemos a simple vista con irritabilidad con somnolencia con cansancio se queja de dolor de cabeza bueno tiene dificultad para poner atención en su aprendizaje va lento muy lento ahora también hay que tener cuidado porque llegan a accidentarse ¿no? sufren caídas algunos otros pues lo que tienen es hiperactividad ¿no? entonces hay que relajarlos hay que tranquilizarlos hay que decimos balancearlos para que no tengan alteraciones psicológicas hay que ayudar a conciliar el sueño a los niños hay que ver qué tipo de alimentación se les tiene que asignar tiene que ser saludable desde luego ¿no? habrá que eliminar alimentos chatarra ya saben que todo lo que tiene químicos es con lo primero que hay que cortar los refrescos exceso de azúcar también hay que cambiarlo por miel ¿no? si tiene vitaminas el azúcar no tiene vitaminas no tiene aminoácidos no tiene enzimas no tiene nada es una substancia química aunque lo veamos en en el área de abarrotes pues no definitivamente no hay nutrientes entonces los edulcorantes pues si alteran a los menores bastante habrá que cortar eso ¿no? y utilizar lo natural siempre es la solución porque ahí se encuentra lo que necesitamos hay que alimentarlo de manera adecuada antes que nada y bueno pues hay que mantener una rutina del sueño quiere decir que a la misma hora de preferencia dormir y luego al despertar ¿no? a la misma hora siempre para que el mismo sueño vaya entrando o sea el ritmo de sueño vaya entrando al ritmo circadiano que todos tenemos y esa rutina nos va a permitir que se consigue el sueño de esta manera es como vamos a utilizar algunas plantas que nos van a ayudar en este sentido como la tila de estrella el té de tila ¿no? tan afamado vamos a platicar de esta planta es una flor lo que se utiliza del tilo se llama el árbol entonces la florecita que una vez seca pues se endurece ¿no? así como el yolozóchil no se saben los pétalos del yolozóchil cuando se seca se deshidrata se pone al sol para que pierda la humedad y se pueda conservar más tiempo pues si se endurece entonces aquí pasa lo mismo con esta planta ¿no? con la flor de tila también se endurece y se utiliza exactamente para la gente que tiene ansiedad porque pues es prácticamente lo que lo sucede a los menores cuando en casa no están resultando las cosas bien ¿verdad? hay problemas ¿no? que repercuten bastante en el menor pero pues se puede relajar pero le da ansiedad entonces hay que relajarla hay que tranquilizarla o en la escuela o los cambios ¿no? cambios corporales por su mismo crecimiento o cambia las responsabilidades también pues es una carga bastante fuerte ¿no? entonces habrá que atenuarla utilizando lo que nos fortalece en lo que nos tonifica ¿verdad? lo que nos da ese tipo de motivación interna ¿no? de sentirnos con más poder de decisión pues lo da la tila exactamente para gente nerviosa ¿no? para la gente incluso que tiene la presión arterial elevada ayuda bastante ¿eh? o la persona que tiene excitación nerviosa que es cuando ya perdió la calma ¿no? también le pasa a los menores padecen de excitación nerviosa o sea ya perdieron la calma ya están muy alterados están muy inquietos a veces se deprimen y luego padecen dolores de cabeza incluso a edades o etapas tempranas de su crecimiento especialmente la migraña ¿no? se hace presente y con esta planta la atendemos bastante bien decimos que esta planta también es antiespasmódica ¿no? contra los espasmos y también es un sedante ligero fíjense esto es muy importante porque ya llegamos al punto es sedante ligero ¿qué quiere decir? que se puede utilizar esta planta en menores ¿no? incluso ¿verdad? en menores que aún no caminan ¿por qué? porque es una planta suave les permite incluso hacer algunas mejoras porque atiende varios sistemas por ejemplo para el sistema respiratorio pues lo relaja lo tranquiliza para los niños que tienen tos que tienen resfrío o para los que tienen problemas digestivos que se empachan o que se estriñen o que les dan diarrea también resulta bastante buena la tila tila de estrella no hay que confundir con el anís de estrella esta es tila de estrella ¿verdad? es diferente es endémico de México y el anís de estrella pues es de allá de Asia este es endémico de México está muy bien estudiado desde tiempos inmemoriales se ha utilizado siempre para relajar el sistema nervioso pero sobre todo por esta propiedad que es sedante ligero o sea suavemente nos adormece para que se comprenda incluso a los menores se la puede utilizar para ellos sin ningún problema jamás ha habido un efecto secundario no se ha determinado no se ha detectado ¿por qué? porque es bastante sana esta planta es su flor más suave todavía bien está con nosotros Maximino que nos explica un poco más acerca de las propiedades que tiene esta planta adelante te escuchamos bienvenido hola Rodrigo gracias por la invitación el día de hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene la tila estrella para nuestra salud bien pues comencemos resaltando que es una planta de extrema utilidad para el sistema límbico recordemos que este sistema se encuentra ubicado en el cerebro y está encargado de diferentes funciones por ejemplo se encarga de la información de la memoria del manejo de las emociones y del aprendizaje que somos capaces de procesar pues bien la tila estrella nos va a ayudar a actuar en nuestro pues de tal manera en la que las emociones se encuentren estables especialmente aprovechada para aquellas personas que sufren de ansiedad y podemos identificar de manera sencilla a una persona que sufre estado mental ya afectado porque son personas que sufren de preocupación y miedo constante durante el día a día y en muchas ocasiones ya está interfiriendo en su vida cotidiana porque no pueden desenvolverse con normalidad ya que por cualquier factor puede detonar su ansiedad incluso existe un momento en el cual los sentimientos se vuelven excesivos y lo obstruyen a la persona que los padece porque por ejemplo el miedo es un sentimiento bastante normal pero si este comienza a paralizar nuestro ritmo de vida y nos transforma en personas reservadas hay que sacudirnos ese temor porque incluso hay personas que se aíslan en su hogar por miedo a que les llegue a suceder algo pero usando la tira estrella vamos a asegurarnos de que este miedo se vaya superando y que en general las emociones estén equilibradas y así nosotros evitemos contraer alguna enfermedad o dañar nuestro organismo la tira estrella tiene propiedades antiinflamatorias y es antirreumático por lo cual se emplea para combatir dolores de esta clase reumática aquí hay inflamaciones en las articulaciones o alrededor de estas mismas que son características propias de estas enfermedades afectan gravemente porque empiezan a generar sensación de pesadez y cansancio además del dolor y rigidez en las zonas afectadas no solo sino también a sus alrededores de tal manera que las personas que sufren de estas enfermedades se les complica un hecho muy sencillo tan solo abrir y cerrar la mano y tampoco pueden sujetar algún objeto con fuerza porque se encuentra ya afectada alguna extremidad pero gracias a esta poderosa propiedad de la tila vamos a dar alivio a algo a estas molestias notaremos que la inflamación va a disminuir y esto como consecuencia va a permitir que el movimiento sea natural otra vez además de que la tila también es antiespasmódica por lo cual nos va a ayudar a que el músculo se relaje combate espasmos o incluso si constantemente sufrimos de calambres que claramente es bastante desagradable porque existe una contracción involuntaria del músculo y aunque estas pues son inofensivas y temporales generan bastante dolor al momento y es más incómodo porque a pesar de los esfuerzos que hagamos por aliviar y combatir estas contracciones que ya están ocurriendo con regularidad pues tendemos a frustrarnos o incluso nos bloqueamos existe un momento en el cual ya no sabemos qué hacer porque esto va presentando mayor complicación si nosotros tomamos la tila estrella vamos a eliminar todo este tipo de espasmos musculares esta planta también ayuda a las personas que tienen problemas con su digestión no sólo para cuando existe una digestión lenta o perezosa lo cual nosotros podemos identificar fácilmente porque pues sentimos pesadez constante después de comer incluso si ya pasó bastante tiempo y además pues se dificulta el obrar pues la tila estrella tiene propiedades digestivas que nos van a ayudar para mejorar el funcionamiento del intestino y de todo el sistema digestivo para que los nutrientes de los alimentos sean aprovechados y nosotros nos sintamos con mayor vitalidad de hecho vamos a corregir de igual manera los problemas que causa el estrés en nuestra alimentación porque las personas que se encuentran bajo esta respuesta mental pierden el interés por comer no se dan cuenta sencillamente porque no tienen apetito alguno y esto altera la conducta alimentaria y la calidad de la alimentación pero si nosotros empleamos la tila estrella los niveles de estrés bajarán con bastante velocidad y va a permitir a la persona que recupere hábitos alimenticios saludables adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí atentos listos para elaborar su fórmula la que usted necesite para atender prontamente sus padecimientos sus problemas de salud utilizando estos bondadosos recursos de las plantas medicinales le recordamos que si usted requiere una fórmula entonces nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada para que de esta manera pues le llegue rápido así mismo usted inicia su tratamiento de forma inmediata entonces si quedamos en espera del correo electrónico para que mande su fórmula se la mandemos nosotros ahora bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted la visualice la tenga disponible si así lo desea puede reenviar a un conocido a un familiar a un amigo que no tenga para que ya cuente con una ahora bien si usted lo desea también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar directamente a su casa el envío no cuesta hay que aprovechar la página claro la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiene en la Ciudad de México en Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espadas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado al teléfono anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 esto es en Ixtapalapa Ciudad de México ahora Ciudad de México en Xochimilco tiene autorizada en la avenida Morelos número 128 avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Muelos y calle Coctemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos 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 el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en Xochimilco en Xochimilco Ciudad de México también en Circunvalación en la Merced centro de asesoría de volar y en la avenida Niño de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro estación Merced a la cuadra y media anotamos el teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 otra dirección en Zumpango Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso Valle de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción es frente al Palacio Municipal percursando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 esto es en la Ciudad de México ahora en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja de la Acción Cuauhtémoc entre Polo y Guaymas la repito Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 ahora igual en la Ciudad de México en el paradero del metro pero ahora Zapata ubicado en la avenida Universidad número 790 Sotano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Satoyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora vamos a a elaborar la fórmula ¿no? para atender a la gente que no dorme bien también la gente de edad no dorme bien por supuesto entonces también la fórmula da resultados estupendos en personas que se despiertan mucho en la noche ¿verdad? tienen dificultad para considerar el sueño se despierta constantemente entonces también se despierta tanto hasta 15 veces llegan a despertarse con imposibilidad de volver a dormirse el sueño es muy superficial la duración del sueño es inferior a lo normal en función de la edad la persona se muestra irritable somnolencia un cansancio con dolor de cabeza con falta de atención todo eso afecta hasta el aprendizaje ¿no? se pueden accidentar puede haber caídas en algunos casos se desata una hiperactividad tremenda ¿no? que es porque no descansa la persona bueno la fórmula entonces anotamos utilizamos castaña china nuez de castilla jazmín españa no ni morinda ajengibre tira de estrella nuevamente castaña china nuez de castilla jazmín españa no ni morinda ajengibre tira de estrella mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento cápsulas o suplementos violeta de castilla gaba aceite de semilla de calabaza con aliina glutamina ención otra vez violeta de castilla gaba aceite de semilla de calabaza con aliina glutamina esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento el elixir para completar el tratamiento utilizamos el que lleva orégano jengibre y hierbabuena orégano jengibre y hierbabuena también lleva romero ingredientes muy importantes para este caso la clave es 1826 no se lo oí de 1826 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o bien en este caso en la mañana y antes de acostarse en la mañana y antes de acostarse diariamente ya tenemos el tratamiento completo vamos a cortar regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con marielena con marielena doctor es un acuerdo para mi hijo sí de acuerdo ¿qué edad tiene tu hijo? tiene 41 años 41 años ¿cuánto pesa? 85 85 kilos 85 kilos su estatura 1,72 bien ¿qué es lo que le sucede? ¿qué tiene? mire doctor mi hijo tiene una adicción entonces ese es el problema sí también toma vino eso también toma sí ¿qué más? ese es el gran problema doctor yo ya hablé con él yo le estoy de acuerdo en meterse a un tratamiento ah bien eso es una gran ayuda así nos favorece bastante ¿qué otra cosa tiene? ¿qué síntomas tiene? cuando él pretende dejar eso no dura ni una semana no se empieza con ansiedad con muchas cosas con el síndrome de abstinencia no sabe ni qué hacer bueno se desespera mucho ¿no? mucho sí mucho y le duelen los pies bueno pues es lo que hay que atender pero él cuando deja de hacerse lo que lo que está haciendo eso dura un 5 días 20 días y ya después a nuestras atracciones le duelen las piernas tiene mucha atracciones sino mucho que le duelen las piernas entonces se les cuenta doctor sí bueno hay que hacer entonces la formulación para combatir el síndrome de abstinencia para que no sienta tanta desesperación tanta angustia entonces anotamos la fórmula lleva lo siguiente alpiste canadiense tronadora pavo de arco cúrcuma hierba del ángel cardorrojo te menciono otra vez alpiste canadiense tronadora pavo de arco cúrcuma cúrcuma hierba del ángel cardorrojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento puede haber crisis curativa puede sentir síntomas de vómito con flema igual no se suspende el tratamiento entonces se toma antes de cada alimento también cuando se intensifique el síndrome de la abstinencia hay que volverlo a tomar cada vez que dé síndrome de abstinencia hay que estarlo tomando bueno entonces ahora vamos a utilizar suplementos para apoyar el tratamiento utilizamos lo siguiente ácido aspartico con vitamina B5 raíz de indio valeriana amarilla abrojo amarillo voy a mencionar de nuevo ácido aspartico con vitamina B5 raíz de indio valeriana amarilla abrojo amarillo esto se toma tres veces al día tres veces al día antes de cada alimento recuerda que te mencioné que cuando le dé síndrome de la abstinencia deberá tomarse el té independientemente que lo esté tomando antes de cada alimento las cápsulas no tres veces al día aunque le dé síndrome de abstinencia esto se toma igual la cápsula bueno me dio gusto atenderte que estés bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con la señora María del Pilar García María del Pilar me hablas un poquito más fuerte sí María del Pilar García adelante te escucho sí muchas gracias por atender mi llamada que Dios lo bendiga con gusto y que le dio mucha salud para seguirnos atendiendo te agradezco mire te escucho adelante el ronomatoide se me elevó a 1520 sí y de ahí ¿qué más? mi vista ha estado más borrosa totalmente borrosa de cerca sí alcanzo a ver pero de lejos no veo no veo bien a las personas o las cosas sí este el doctor un doctor me dijo que tenía este catarata en el ojo derecho desde que se me atendió se me hizo chiquita chiquita y la tengo muy pequeñita sí tengo la ucoma en ese ojo en el otro tengo como telita de araña sí el cuello lo hago para atrás y siento que algo me 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 torna para hacerlo más bien para atrás sí comprendo y el doctor me dijo que tenía desgaste ahí en el cuello me duele cuando lo hago movimientos me duele me truena tengo dolor de hombro ¿qué más? mi articulación de los hombros articulación de los codos, de mis muñecas y mis dedos, he perdido fuerza, me duelen mis huesos, el brazo derecho lo tengo un poco rígido, trato de estirarlo y me duele muchísimo, son dolores truncantes que tengo, mi rodilla derecha ya no tengo tactílago y la izquierda hace dos años que me pegaron, me hacía una prótesis, pero me ha dolido y no puedo apoyar, sí, y mi articulación de mi pie, trato de hacer ejercicio y me duele, me duele del lado izquierdo, del lado derecho no mucho, pero del lado izquierdo sí, me duele, te hago tu tratamiento entonces, ¿qué edad tienes? Por favor, tengo 74 años, ¿y cuánto pesas? Peso 46 kilos, la última vez que me pesaron 46 kilos, bueno, hagamos el tratamiento, lleva lo siguiente, lleva té seri, cordobán, raíz de caña de azúcar, acitrón de uña, flor de camarón, rosa de china, menciono otra vez, té seri, cordobán, raíz de caña de azúcar, acitrón de uña, flor de camarón, rosa de china, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, bien, ahora suplementos, aceite de semilla de uva, angélica mexicana, hongo linsi, cisteína con coral japonés, menciono otra vez, aceite de semilla de uva estandarizada, angélica mexicana, hongo linsi, cisteína con coral, de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estuvimos platicando acerca de esta planta excelente que es tira de estrella, excelente para alcanzar estados de tranquilidad, de equilibrio, la persona pues se le quita la alteración, se relaja bastante, duerme bien, a gusto, reposa, sí, exactamente, es para estados nerviosos muy alterados, la persona siente miedo, pánico, verdad, percibe que algo malo va a ocurrir pero no, no pasa nada, lo que pasa es que estamos alterados, pero algún presentimiento no, para nada, todo va a funcionar bastante bien, utilizando esta planta pues se quita esa zozobra, bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Maximino, muchas gracias por tu participación, gracias Rodrigo, me despido con una frase de Sénica, el galardón de las buenas obras es haberlas hecho, no hay otro premio digno, hasta luego y estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, escúchenos de lunes a viernes por esta estación.